Expo Feria Tacámbaro 2018, jueves 12 de abril, Teatro del Pueblo, taller de ballet clásico y danza creativa de la Casa de la Cultura Marcos Ajiménez, espectáculo infantil, cantante María de la Luz Barajas, ballet folclórico y grupo musical del municipio de Turicato, la máquina de Gilberto Olvera y la presentación estelar de mi banda, El Mexicano de Germán Román. La bota, la bota, la bota, la bota, la bota, la bota, la bota. Inicia 6 de la tarde, Expo Feria Tacámbaro 2018, diversión para todos.